En agradecimiento, en este mes de noviembre, el Ministerio de Manuel Bonilla te pone a disposición un paquete especial de 5 discos compactos a un precio muy accesible. Producciones incluidas, gracias Latinoamérica. Mi guitarra y yo. Salmos y canciones espirituales. Inspiración, voz y guitarra. Soy feliz. Promo de 5 discos compactos por solo $25. Incluye envío en Estados Unidos. Paquete promocional del mes. Para que disfrute escuchar los recuerdos del ayer con Manuel Bonilla. Para más información puede escribir al correo electrónico contacto arroba manuelbonilla.com O llamar al área 951-279-1880. 951-279-1880.